Help Solidaridad con P de Publicidad Nació el año pasado en el seno de los alumnos de tarde de tercero de grado de Publicidad y Relaciones Públicas. El objetivo era desarrollar toda una asignatura a dirección estratégica de las Relaciones Públicas de un modo práctico y en grupo, de modo que toda la materia de la asignatura se enfocó a todos los trabajos que conllevan la organización de un evento público de carácter solidario que desinvocó en el primer Solidarity Day, primer concierto solidario, que fue en el campus de la Universidad de Valladolid. Este año los alumnos de esa misma asignatura han heredado el proyecto de Help, lo han cogido con muchísimo cariño, nos hemos encontrado con algunas dificultades, la principal la del emplazamiento, así que este año nos hemos salido del Campus María Zambrano para irnos al Instituto Andrés Laguna, cuyo director, cuya dirección queremos agradecerle la acogida que nos ha dado. Y allí vamos a estar el sábado 31, a partir de las seis y media de la tarde, con un concierto en el que va a estar un grupo de alumnos de la Universidad, Vibrations, estará el cantautor Daniel Guantes, que está empezando a pegar fuerte, algunos ya los conocéis, y luego como plato fuerte, pues estará Dani Marcos, el líder de Despistados, pues encandilándonos con sus temas, guitarrista, voz y líder de este grupo ya muy conocido por todos. Bien, el objetivo sigue siendo el mismo, el año pasado recaudar el máximo de dinero para las necesidades del Banco de Alimentos, que son muchas, no solo de alimentos, sino de otro tipo de necesidades monetarias, para pagar facturas, para pagar gasolina, para pagar talleres donde se reparan sus vehículos, en fin, para infinidad de cosas que van aparejadas a lo que es la recogida y la distribución de alimento. Los alumnos de, mis alumnos de Help, se han devanado los sesos para hacer otro tipo de acciones que conllevaran una aportación económica que pudiera ser similar a la del año pasado. En esta línea se han hecho talleres, se han hecho fiestas. Hemos, digamos que, lanzado por Segovia 300 paracaídas con unas pequeñas bolsitas de alimento, con una llamada de atención sobre las necesidades que tiene la gente de alimento, gente que lo está pasando muy mal en este país, y también con un enlace QR para, a través del móvil, acceder a un vídeo de apenas un minuto de duración, después del cual hay un botón para la donación. Además, el grupo Vibrations, que os he dicho antes, en ese renovado acuerdo que hemos tenido con Música Diversa, estará, este grupo estará el jueves a las 10 de la noche, en la plaza de San Martín, ofreciendo un concierto, durante el cual nosotros estaremos vendiendo entradas para el del sábado, y además estaremos vendiendo también entradas, más camiseta, más chapa, al precio de 10 euros. La entrada normal, la que no lleva camiseta ni lleva chapa, pues esa vale 5 euros.